Amigos, bienvenidos más a un nuevo video, el día de hoy pues se confirma lo que viene siendo la colaboración de Puma por Free Fire Además estaremos hablando de lo que llegó el día de hoy, más unas recompensas gratis que tienes que reclamar Bueno familia, pues comenzamos, primero que nada arrancamos con el evento que llegó el día de hoy para nuestra región Pues técnicamente sería esta ruleta mágica para obtener el emote del monociclo Que la verdad pues si está algo pasable y es un emote que se queda fijo y te puedes mover con él O sea técnicamente puedes ir caminando y que haga esta animación del monociclo, pues está genial ¿no? Como recompensa secundaria tenemos la mochila y pues no se diga más, vamos a ver que nos toca, vamos a dar algunos giros En estos casos yo eliminé estas cajitas, vamos a probar suerte, giro de nueve diamantes, por favor que nos toque algo bueno Se viene muchachos, uy hermano casi y me tocó lo que viene siendo la mochila Pero bueno de igual manera la mochila no la tenía, es una mochila ya antigua pero que está bastante pasable Bueno después vamos a dar un giro de 19, vamos a ver que toca, imagínate que ahora si nos toca el premio mayor Pero no creo y nos tocó exactamente estas cajitas, 5 cajitas, vamos a ver, ojito Se viene muchachos y me tocaron lo que viene siendo esta parte inferior del traje a la mujer, de la chica hamburguesa Y lo que viene siendo las botas Pues bueno técnicamente el evento no está nada mal pero pasemos a las recompensas gratis Bueno Garena ya anunció nuestra próxima recompensa y sería nada más y nada menos que este vehículo Y la forma de adquirirlo pues sería derrotando enemigos, recuerda que para eso yo ya te hice un mapa Me creé un mapa para que ustedes lo puedan utilizar y puedan derrotar la cantidad de enemigos que te pida Pues en menos de 2 minutos tú ya tendrías esta recompensa Además de que Garena pues te va a entregar un ticket de oro y de look royal Por el momento no se especifica la fecha de que llegue ese auto deportivo Pero posiblemente llegue entre el viernes o el sábado Ahora, aquí nos informa que dice inicio de sesión 11 y 12 de mayo Para obtener lo que viene siendo esta cajita de botín Que bueno la verdad pues ahí se ven unos bloques de oro Y pues nada más, técnicamente eso es como que lo más importante del mini airdrop Y bueno muchachos pues ya hay información que la colaboración de Puma por Free Fire se acerca a nuestra región Vale pues técnicamente a los influencers de Garena ya les enviaron el conjunto Además de otros trajes adicionales Pero lo que llama la atención es este conjunto Por el momento Obviamente Garena pues no les especifica ni la fecha en que vaya a estar disponible Pero posiblemente a mediados de este mes Garena ya esté pues implementando este aspecto de Puma Aquí te paso a mostrar las partes del traje como pueden ver son tres Lo más seguro es que lo implementen así como en otras regiones Que llegue en formato de ruleta de tokens Quiero que observen este ejemplo porque esto ya lo implementaron en otras regiones Ya saben que para nuestra región si se tarda más tiempo Están los tokens que tienen así la forma del Puma Y es que la verdad pues esperemos que nos salga no tan caro Porque en esta región imagínate pedían 250 tokens Obviamente ustedes saben que como estamos hablando de unos angelicales Porque los pantalones de Puma van con la marca angelical Sabemos que el precio y todo lo que tenga que ver con angelicales es muy muy caro Al menos de que tengas mucha suerte y te toque con pocos diamantes Pero bueno una vez viendo el aspecto que no es lo mismo viéndolo así Pues vamos a equiparlo Bueno pues aquí ya probando el aspecto quiero que observen como se ve dentro del juego La verdad es que no hay que negarlo Está bastante agradable La chamarra como pueden ver tiene sus efectos así de rayos En la parte del pantalón pues se marca esa animación del Puma De hecho lo trae marcado en la pierna izquierda Y la verdad es que es un aspecto, un conjunto que pues vale un poquito la pena Está bastante agradable Obviamente de los pantalones sabemos que son el mismo diseño Nada más que cambian de figura, de color Pero ya saben con esta temática vayan ahorrando sus diamantes Además de que yo digo que con este aspecto si se van a poder hacer muy buenas combinaciones Quiero que observen aquí me cambié lo que viene siendo la parte del cabello Le puse otros tenis porque recuerda que traen tenis Pero la verdad se ve bastante llamativo Me agradó la verdad honestamente Recuerden que pues esta semana estarán implementando un MP5 El regreso del MP5 evolutiva El regreso del Samurai Zombie Tienda Misteriosa Y pues bueno si quieren ver todos los aspectos Vayan a ver el video anterior muchachos Y técnicamente con esto me paso a despedir Y nos vemos en un próximo video Pasemos rápido a la etapa de los saludos Bueno tenemos un saludo especial para Danae También un saludo especial para Nala ¿Cómo estás? Un saludo especial Que tengas un excelente día Tenemos otro saludo para Cristian Rojas ¿Cómo andas? Para Abigail Yamile Tenemos un saludo especial para Gali Garay ¿Cómo estás? Para Adriana ¿Cómo andas? Para Santiago Daniel Para lo que viene siendo Jesse Un saludo para Alejandro FW8 Para lo que viene siendo Luis Mucha ¿Cómo andas? Y para Giancarlos Nos estaremos viendo en un próximo video